Y si se les antojan unos deliciosos tacos de carnitas, vengan aquí a Díaz Gómez 100%. Ricardo, ¿cómo está? Bien, con gusto de recibirlos y la verdad es que me da mucho gusto porque quiero que sepan y que se den cuenta de que el que la gente diga que las carnitas son sabrosas, es muy diferente a probarlas. Bueno, realmente yo no puedo decir otra cosa más que están exquisitas, están ricas y las hago con mucho cariño. Diario mi esposa y mi familia nos dedicamos a esto y lo hacemos cada vez lo mejor posible. Con todas las medidas de higiene, obviamente, perdón, con todas las medidas de higiene, con la finalidad de que la gente se sienta a gusto, esté tranquila y evitar cualquier incidente. Claro. Platíquenos a partir de qué hora tiene el servicio y qué días. Tenemos servicio de martes a domingo, de ocho y media de la mañana a siete y media de la noche, todos los días. Estamos para servirles y tenemos chicharrón, carnitas, buche, cuerito, costilla, maciza, todo lo que se les antoje aquí lo van a encontrar, quesadillas de queso, de sesos también, estamos para servirles. Y otra cosa nos puede decir, ¿dónde estamos ubicados para todos aquellos que ya quieran venir a comerse unas carnitas? Ah, ok. Sí, mire, estamos aquí en la calle, la famosa calle del Taco, de Inglaterra 313, Lomas de Cortés. Entonces, les doy mi teléfono, pues se les ofrece algo con mucho gusto, les damos servicio a domicilio. Es triple siete, ciento cincuenta y dos, quinientos trece siete y estamos para servirles sus órdenes. Y bueno, pues encontramos taquitos, también esas son tostadas, ¿verdad? Sí, también hacemos tostadas. Las tostadas, la verdad, saben muy rico. La tostada la freímos en el caso con el que hacemos el chicharrón y obviamente la tostada tiene un sabor mezclado, ¿no? Y sabe muy rico, independientemente de que las carnitas y la preparación es de lo mejor que podemos hacer. ¡Qué rico! Bueno, pues ya saben, esto es Díaz Gómez 100% y yo no me voy a quedar con las ganas. Y muchas gracias, Ricardo. No, hombre, al contrario. Gracias a ustedes y gracias por apoyarnos en estos momentos tan difíciles. Y en lo cual, pues la verdad se agradece mucho el apoyo, ¿no? Porque no es fácil, entonces, pero tenemos que salir. O sea, ha habido situaciones peores y en esta no vamos a tener miedo ni a doblarnos. Hay que seguir adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y provecho.